Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy Gip y hoy estamos aquí en una nueva noticia y es que como podéis leer en el título, Nintendo no está convencida de ver un salto gráfico en las nuevas Playstation 4 y Xbox 720. El constante cruce de declaraciones que están teniendo estos últimos días entre compañías tiene un nuevo capítulo más, esta vez es Saturi Wata de Nintendo quien ha sembrado dudas de las próximas máquinas de sus dos rivales, Microsoft y Sony. Según sus palabras textuales ha dicho, si deciden incrementar las especificaciones técnicas ¿podrán los consumidores ver la suficiente diferencia para entender que son máquinas muy superiores a las actuales? Esto es lo que ha dicho Iwata, que no cree ver grandes avances técnicos de la próxima generación en lo que se ha enseñado ya en el E3 en esos dos vídeos. Y ha añadido lo siguiente, si refuerzan la potencia del procesador eso significa simplemente mucho más trabajo para los desarrolladores para aprovechar todas estas especificaciones. Me pregunto si este tipo de diferenciación tiene realmente sentido. Creo que deberían dar más argumentos posiblemente y probablemente el año próximo cuando terminen y anuncien lo que están pensando para la próxima generación de consolas. Esto se suma a los rumores de que en el próximo E3 se van a presentar las nuevas máquinas de Sony y de Microsoft. Por lo tanto, Saturi Iwata no está convencido de ver realmente un salto gráfico de nueva generación del salto, por ejemplo, que dimos de la Playstation 1 a la Playstation 2 pues en este caso sería de la Playstation 3 a Playstation 4 Saturi Iwata no está convencido de este salto, ¿vale? De salto gráfico, ¿vale? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Los vídeos que habéis visto enseñando vídeos con el Unreal Engine 4 os han convencido? ¿Realmente veis un cambio gráfico realmente notable? ¿Creéis que las consolas están muriendo? ¿Y los PCs, el PC en este caso está en alza? En este tema gráfico Comentarme, chicos Comentarme porque esto tiene tenita Así que nada, chicos Un abrazo a todos y hasta la próxima